Agradecerle a todos los canales y a todos los medios de comunicación que se han puesto de acuerdo para tener este debate el 17 de marzo y en especial quiero agradecerle a METCOM por haber cedido la fecha del 15 de marzo para que tengamos este gran evento, esta cadena nacional, este debate el 17 de marzo. La ingeniera Berlina Herrera estará participando en el debate que está oficiado, tengo atendido por la Cámara de Comercio y algunos medios de comunicaciones y estaremos ahí presentes. O sea que ustedes ratifican su participación en ese debate. Por supuesto que sí, como siempre, nuestra candidata siempre ha estado dispuesta a ir a todos los debates que se han invitado. Quiero reconocer y agradecer el desprendimiento que ha tenido el grupo METCOM que venía preparando junto con nosotros un debate para el día 15 pero en aras de que se pueda dar un debate que el país entero pueda realmente poder observar la presentación de los tres candidatos. Se realizará el próximo martes 17 un debate presidencial con los tres candidatos a la presidencia de la República y en el cual estamos instando a todos los medios de comunicación televisivos, escritos y radiales a que nos acompañen en esta cobertura.